La frontera más oriental de Asia abarca mundos antiguos y misteriosos. Es el hogar de una amplia variedad de hábitats, y gran parte de ellos no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Desde mares helados a algunas de las junglas más antiguas del mundo. Estos mundos secretos son el hogar de algunas de las criaturas más extrañas y espectaculares del mundo. Pero incluso en el paraíso, los animales tienen que luchar para sobrevivir. Pelean por el territorio, aquí, en el límite de la Tierra. ¡Suscríbete al canal! El lejano oriente salvaje. Las misteriosas tierras, que se encuentran en la frontera oriental de Asia con el Océano Pacífico, abarcan prácticamente 8.000 kilómetros. Desde el sur del Ecuador, al círculo ártico. Estos hábitats diversos cubren más de 25 millones de kilómetros cuadrados, y se llaman lejano oriente. Desde las montañas frondosas de Taiwán. Hasta el mar helado, al norte de Japón. El lejano oriente es un lugar con una belleza natural increíble. Y este hábitat tan diverso es el hogar de muchos de los animales más extraños y misteriosos de la Tierra. En las zonas más altas del sur de China, la nieve cubre los picos montañosos durante todo el año. Pero este terreno remoto e inhóspito es el hogar de muchas especies que se han adaptado a este clima. Entre ellas, un grupo de primates realmente extraño. El hogar de esta especie de mono de nariz chata está casi 4.000 metros por encima del nivel del mar. Es el primate que vive a mayor altura. Y aquí arriba, la nieve cubre los bosques durante meses. Se considera que es precisamente la nariz chata de estos monos lo que hace que puedan respirar en estas condiciones tan extremas. Su pelaje también ayuda a conservar el calor corporal. Así que mientras otros mamíferos tienen que retirarse a zonas más cálidas, los monos de nariz chata tienen las cimas sólo para ellos. Aunque en esta época del año no hay fruta, los monos se alimentan de líquenes y árboles. Parece que hasta esta corteza merece la pena. Sobre estas ramas hay comida por todas partes. Pero a pesar de la abundancia de comida, es muy común que haya conflictos entre los grupos y tienen que defender el territorio. Viven en grupos de 60 monos. Y tienen que trabajar en equipo para proteger a sus crías. Los adultos se mantienen en alerta permanente por si reciben señales de peligro. Como un macho rival entrando en su territorio. El intruso se acerca. Y este macho grande será el encargado de defender el territorio. Cuando la batalla empieza, otro grupo de monos se reúne y grita al invasor. Gracias a sus enormes caninos, este tipo de batallas pueden ser brutales. El contrincante es fuerte y vivaz. Pero finalmente, el macho más fuerte de la manada impone su dominancia. Y el contrincante tiene que huir. Son muy ágiles y pueden moverse a gran velocidad a través de los árboles y a menudo aterrizan sobre las dos patas. Famosos por su manera de caminar, similar a la de los humanos, y sus extraños gritos. No es difícil imaginar por qué estos monos han inspirado la leyenda del yeti. Por la noche, cuando las temperaturas bajan, toda la manada tiene que trabajar en equipo de nuevo. Es esencial que duerman en grupo si pretenden sobrevivir al invierno en esta esquina helada del lejano oriente. Separada del continente por la subida del nivel del mar hace 10.000 años, la isla de Taiwán es el hogar de muchas especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Entre ellas, un depredador que se mueve muy lentamente. Esta serpiente de menos de 30 centímetros de largo se mueve a lo que probablemente sea su velocidad máxima. Pero, por suerte, las presas que caza son incluso más lentas. Babosas. Taiwán es el hogar de tres especies diferentes de serpientes que comen babosas. al igual que sus principales presas. Estas tres especies salen después de que llueva para poder alimentarse. Pero, gracias a una adaptación única, la parea satayal prefiere cazar caracoles. Para poder extraer a los caracoles de su concha, la mandíbula de estas serpientes ha evolucionado y tiene forma asimétrica, con diferente número de dientes a cada lado de la boca. Veinte a la derecha y once a la izquierda. Pero esta asimetría quiere decir que sólo pueden comer ciertos caracoles en función de la dirección de su concha. Parece que éste cumple las exigencias. y así comienza una de las cazas más lentas de la naturaleza. El caracol trata de huir. pero rápidamente se da cuenta de que es imposible. La serpiente emplea su extraordinaria mandíbula para intentar extraer al caracol de su concha. El caracol se juega la vida e intenta resistir todo lo que puede. pero al final el arma secreta de la serpiente funciona. ahora el único problema es cómo limpiar las babas sin manos. a pesar de la gran variedad de hábitats que hay en el lejano oriente lo más habitual es la jungla. Estos bosques son tan densos y grandes que crean sus propios microclimas. la humedad que siempre está presente en estos bosques forma nubes que producen precipitaciones diarias que amparan este ecosistema de una variedad increíble. Entre los árboles podemos encontrar una variedad muy amplia de animales que no hay en ningún otro lugar de la tierra. Pájaros insectos depredadores depredadores y presas. A 160 kilómetros de las costas chinas se encuentra la isla tropical de Taiwán. La jungla frondosa del norte de la isla es el hogar de una población de renas Racaforus prasinatus que están perfectamente adaptadas para vivir en este hábitat. a pesar de que viven entre el follaje estos anfibios descienden de sus ancestros acuáticos y necesitan vivir en un entorno lo suficientemente húmedo. Se alimentan de los numerosos insectos de la jungla y pasan toda su vida adulta entre las ramas. Solo bajan al suelo del bosque cuando llega el momento de reproducirse. A unos metros hay otra rana Racaforus prasinatus buscando el amor. esta hembra que es aproximadamente un 25% mayor que el macho está embarazada así que tiene el abdomen lleno de huevos y ahora su misión es encontrar a su príncipe. Hay muchos machos así que la hembra puede ponerse exquisita y buscar una pareja que parezca más comprometida a la hora de ayudarla a construir un nido pero antes el macho tiene que dedicarle una serenata el canto de cada rena es único y representa a su especie tamaño y disponibilidad la hembra no pierde la esperanza y sigue adelante para buscar a un macho que suene más atractivo este macho parecía una buena opción pero cuando buscas a un príncipe siempre te encuentras a unas cuantas ranas por el camino a pesar de estas citas a ciegas fallidas la hembra sigue buscando al macho correcto y por la mañana parece que esa romántica incorregible ha encontrado lo que buscaba ahora que la hembra ha elegido pareja lo llevará sobre su espalda durante varias horas se aleja del agua y de los machos que no han tenido éxito es agotador pero no es en vano rápidamente se encaminan a los árboles y el macho tiene que ganarse su estatus ayudando a la hembra a construir un nido con gran ingenio muchas de estas ranas ponen sus huevos sobre hojas encima del agua cuando los renacuajos ya están desarrollados emergen y caen desde el follaje a la seguridad del agua aunque las junglas del lejano oriente provocan lluvias diarias la proximidad del océano más grande del mundo es lo que a menudo domina el clima de la región y en el impresionante océano pacífico se fragua una tormenta un tifón con vientos de casi 300 kilómetros por hora se está acercando a la costa oriental de Asia provoca olas gigantescas y lluvias torrenciales en gran parte del lejano oriente en unas horas aquí cae la misma lluvia que cae en algunos países en un año entero los riachuelos se convierten en ríos embravecidos y arrollan terrenos árboles e incluso animales puede que la lluvia se haya detenido y los ríos hayan vuelto a su cauce pero después de haber sido arrastrado cientos de metros río abajo por el agua este ratón está buscando la manera de volver a tierra firme este ratón normalmente está en el bosque y aunque parezca que no quiere entrar en el agua los ratones son unos nadadores extraordinarios puede que haya evitado los peligros del agua pero entre las rocas acecha una amenaza aún más peligrosa camuflada a la perfección entre las rocas la víbora está tan inmóvil mientras caza que ni siquiera un ejército de hormigas pasando sobre sus ojos puede distraerla y sólo unos ojos de águila podrían detectar que aún respira mientras espera que su presa se acerque a su trampa tras salir sano y salvo del río el ratón mojado no tiene ni idea de que está muy cerca de una de las serpientes más mortales de la tierra pero quizás aún esté digiriendo otra comida y la víbora deja que el ratón pase de largo sin hacerle nada y que continúe su camino de vuelta hacia el bosque aún así cuando cae la noche tendrá que enfrentarse a otros depredadores que ha traído la lluvia como esta víbora del bambú verde que sin duda está de caza la víbora se desliza por las ramas húmedas y parece que desaparece ahora se quedará esperando a que algún animal sea lo suficientemente ingenuo como para entrar en sus dominios podría ser una noche muy larga o quizás no el ratón no está seguro ni en el suelo del bosque las víboras se cuelgan en las ramas y habitualmente atacan desde los árboles para sorprender a sus víctimas a la velocidad del rayo el ratón sigue buscando el camino de vuelta a casa y sube a los árboles podría ser un error mortal de momento parece que el ratón se aleja del peligro pero la serpiente decide acercarse más con cuidado la serpiente se acerca a una distancia prudencial por desgracia para el ratón esta vez no tendrá oportunidad de huir el veneno letal de los colmillos de la víbora hace su trabajo rápidamente después emplea sus enormes colmillos para tragarse a su presa y en unos minutos ya no hay ratón el ácido el ácido del estómago de la serpiente digerirá rápidamente al ratón y en menos de una semana ya estará lista para cazar de nuevo el lejano oriente se reconoce por su fauna típica los más famosos son sus más de 50 especies de monos pero en tailandia existe un grupo de macacos que han desarrollado una habilidad prácticamente inaudita los macacos cangrejeros suelen estar en las copas de los árboles comiendo fruta pero cuando la marea baja estos animales extraordinarios han aprendido a explotar una fuente de comida sorprendente los macacos se reúnen dos veces al día y esperan con paciencia a que la marea baje cuando el agua se retira da lugar a una zona de arena llena de marisco gracias a sus conchas resistentes normalmente el marisco no está en la dieta de los macacos abrir moluscos puede ser complicado y golpearlos contra las rocas es lento y puede ser un esfuerzo en vano pero el hambre agudiza el ingenio sorprendentemente estos macacos han aprendido a emplear las piedras como herramientas como hacían nuestros ancestros estos macacos emplean las piedras como martillos improvisados y aplican la fuerza exacta para abrir los moluscos con cuidado no es solo fuerza bruta los macacos eligen piedras de forma diferente en función de cada trabajo para las ostras necesitan piedras puntiagudas pero para el marisco las nueces y los cangrejos emplean piedras planas y pesadas hay pocos animales en la tierra que puedan demostrar semejante maña con herramientas de piedra a algunos macacos les lleva su tiempo aprender la técnica pero su paciencia al final merece la pena trabajan a contrarreloj así que la manada tiene que ir con rapidez hacia la costa cada vez que baja la marea solo tienen unas horas para capturar todo lo que puedan antes de que el mar vuelva a cubrir las rocas este es uno de los pocos lugares de la tierra en el que los primates tienen esta habilidad sorprendente el comportamiento animal en función del ciclo lunar no es solo una cuestión de mitos y leyendas en Taiwán esta noche brilla una superluna es decir una luna llena en el punto más cercano a la tierra que produce las mareas más fuertes del año y entonces cientos de criaturas de diez patas salen para cumplir la misión más importante de su vida los bosques litorales de esta península tan pequeña son el hogar de treinta especies diferentes de cangrejos terrestres la mayor diversidad de la tierra guiados por su instinto estos cangrejos terrestres tienen que viajar hasta el océano para depositar sus huevos pero no será fácil la gran variedad de cangrejos que hay aquí atrae a los depredadores grandes y pequeños este japalura de Swinghoe está buscando una comida de tamaño adecuado pero elegir entre un menú tan variado puede ser complicado camuflado entre las ramas en las alturas observa el suelo espera a que los cangrejos aparezcan quizás este sirva demasiado pequeño o será este demasiado grande y qué tal este perfecto no puede perder el premio de vista pero estos cangrejos son bastante rápidos los ojos del lagarto se fijan en el movimiento para identificar a su presa así que ahora si el cangrejo se queda inmóvil tras las hojas desaparece el lagarto decide ir a buscar comida a otra parte y esta noche con tantos cangrejos en movimiento no tiene que irse muy lejos bajo el amparo de la oscuridad todos los cangrejos que han huido de los depredadores continúan con su misión de reproducirse a diferencia de sus ancestros marinos algunos cangrejos terrestres no pueden respirar bajo el agua y viven la mayor parte de sus vidas adultas en la tierra pero todos nacen en el océano para aparearse el macho agarra a la hembra con las pinzas antes de fertilizar sus huevos y después se separa la hembra tendrá que llevar la puesta de huevos dentro de su cuerpo hasta que rompan el cascarón entonces tendrá que realizar un viaje peligroso hacia las olas para liberar a sus crías no está muy claro cómo predicen el ciclo lunar pero se cree que estos cangrejos esperan a que la luna llena cause corrientes fuertes para liberar a su siguiente generación con el fin de propagar a su descendencia lo más lejos posible estos cangrejos terrestres tienen que arriesgar sus vidas avanzan entre las olas todo lo que se atreven para liberar a sus crías en la estela de las olas más grandes que soportan el mar se traga a las crías que después emergen de estas aguas calientes y ricas en nutrientes para vivir entre los árboles de esta u otra isla tropical el lejano oriente también incluye algunos hábitats prístinos que se sitúan tan al norte como el círculo ártico al norte de japón está el mar de ohotsk en invierno la temperatura baja hasta los menos 23 grados y el hielo cubre la costa cuando los ríos de esta zona se van helando gradualmente los salmones nadan hacia el norte del pacífico para escapar del mar helado y cruzan el mar de ohotsk pero hay una especie que ha encontrado otra manera de sobrevivir al clima brutal de esta zona mientras la mayor parte de ríos y lagos de japón siguen congelados el lago kusharo al este en ocaido es un refugio oriental las aguas volcánicas han hecho que parte de este lago no se helase en todo el invierno y han atraído a estos escandalosos cisnes cantores reciben su nombre por sus ruidosos cánticos cientos de ejemplares pasan el invierno en el lago en parejas que estarán juntas durante toda su vida sus cánticos sirven como señal para el resto de la bandada para coordinarse y poder moverse todos juntos pero con tantos pájaros el acceso al agua es limitado y por lo tanto las riñas son habituales que estarán juntas y por lo tanto las riñas que estarán juntas y por lo tanto las riñas que estarán juntas Puede que haya ganado esta batalla Pero la primavera se acerca Las temperaturas suben Y prácticamente ha llegado el momento de irse Los cisnes viajan miles de kilómetros Hacia su territorio de apareamiento en Siberia Y anuncian el fin del invierno En esta zona septentrional del lejano oriente En los bosques Y la costa de más de 160.000 kilómetros del lejano oriente Los animales se han adaptado a esta amplia variedad de aviones Y han desarrollado nuevas estrategias En estas tierras tropicales Llenas de misterio Continúan viviendo algunas de las criaturas más extrañas de la naturaleza Todos luchan por la supervivencia Aquí En el límite de la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!